Si pides un deseo antes de dormir, tal vez al Bosque Mágico podrás venir. Te vuelves pequeño, más pequeño, pequeñito. Ah, bosque mágico, tus problemas se resolverán. Ah, bosque mágico, como un ave tú podrás volar. Ah, bosque mágico, tus deseos serán realidad, al descubrir la magia que hay aquí. Ah, ah, bosque mágico, vamos al Bosque Mágico. ¡Galletas! ¡Me las comeré todas! El deseo de Brigitte es comer todo lo que quiera, especialmente golosinas. Pero algunas veces las golosinas no son tan dulces. Hoy descubriremos lo que eso significa. Oh, la cabaña del guardabosques. Seguro que me dará golosinas antes de ir al Bosque Mágico. Mmm, ¿estás horneando galletas de jengibre? Mmm, sí. Visitar a la abuela es lo que necesitas para saborear ricas galletitas. Pequeña, más pequeña, pequeñita. ¡Guau! ¡Estoy en el paraíso de las golosinas! Sabía que me gustarían los animalitos del bosque. Mmm, a mí también me gustan los animalitos. Horneados y sazonados con jengibre. Mmm, primero debes estropear su festival de galletas. Luego te los podrás comer. ¡Sí, sí, señor Nelson! ¡Mi nombre es Bantidón! Primero debo estropear, luego comer. Primero debo... ¡Uf! ¡Malvados animalitos! Me llamo Brigitte. ¿Puedo comer un poquito? ¡Claro! Si quieres, cómetela toda. Yo voy a almorzar. Me llamo Hortensia. Él es mi hermano Rodolfo. Un pequeño aperitivo nunca hace daño. ¡Ay! ¡Ay, mi nariz! ¡Ay! ¡Sí! ¡Necesito otra vez! ¡Ah! ¡Ay, mi nariz! ¡Mami! ¿Este sitio es así todo el tiempo? ¡No! Este es nuestro primer festival del jengibre. Todos estamos preparando galletas de jengibre. Todos excepto la Abuela Perla. ¡Uf! ¿Y qué hace ella? Tratando de romper la tortilla que hizo. Apuesto a que la Abuela Perla puede ayudarme. Quiero comer montones de golosinas. ¡No lo creo! Casi todos pensamos que la Abuela cocina muy mal. Quizás necesita que la ayuden. ¡Abuela Perla! Tortilla testaruda. Hola, Abuela Perla. ¿Nos ayudaría a hacer la galleta de jengibre más sabrosa del festival? ¡Oh, un inmenso conejito de jengibre! ¿Esto lo necesito? ¿Esto no? Tal vez esto sí. No sé. ¡Oh, santo cielo! ¡No tengo jengibre! Roberto no querrá vendérmelo. Dicen que soy una amenaza cocinando. ¡No te preocupes, Abuela Perla! ¡Iremos a buscar raíces frescas de jengibre! Dos tazas de azúcar, almidón. ¿Debe servir polvo de hornear? No. Salsa picante es mejor. Una pizca de especias. ¡Oh, oh! La pimienta es una especia. Y todos dicen que yo no puedo cocinar. ¿O que no debo cocinar? ¿Estás segura de qué raíces de jengibre por aquí? Sí, pero ten cuidado con zarigüeya. ¿Qué? ¡Es zarigüeya! ¡Oh! Es una criatura grande y fea. Muy malvada. Tiene una cola muy larga. ¡No quisiera encontrármelo! ¡Nay! ¡Ah! 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 ¡Nay! ¡Me mordí la cola! ¡Oh, hola, conejito de jengibre! ¡Deja de jugar con tu cola, tonto! ¡Te traje un disfraz! ¿Y los podrá engañar? ¡Te engañó a ti! ¡Claro que eso no es muy difícil! ¿Qué tal me veo, señor Berrigo? ¡Te ves como un niño tonto en pijamas! ¡Ponte la cabeza! ¡Ponte la cabeza! ¡Oiga! ¡No puedo ver! ¿Por qué te la pusiste al revés, cerebro de hormiga? ¡Volteatela! ¡Aún no puedo ver nada! ¡Oh, quítate la cabeza! ¡Estoy tratando! ¡No! ¡Me refiero a la cabeza del disfraz! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡¿Dónde se metió señor Dormilón?! ¡Oiga! ¡¿Dónde se metió señor Dormilón?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está el bol! ¡Regresa, te dije! ¡Aquí está el jengibre! Échenlo en el bol. ¿La masa para las galletas de jengibre se levanta así? La que hace la abuela perla, sí. Necesitamos pasitas para los ojos. Ni lo sueñes. Es un conejo especial. Pásame los jalapeños, querida. Métanlo en el horno, si aún cabe. ¡Amenaza en la cocina, tonterías! ¡Vayan a buscar la carretilla! ¡Está listo! ¡Guau! ¡Quiero probarlo! ¡Espera a que se enfríe! Los buenos cocineros dejan la cocina en orden. Ayúdenme a limpiar. ¿Te acuerdas el plan? ¡Cabeza vacía! ¡Primero debo estropear! ¡Luego comer! ¡Primero debo estropear! Me fascina salir a comer. Participaremos en el festival del jengibre y ganaremos un premio para la abuela perla. Aquí está mi conejito de jengibre. ¡Vamos! Como juez del festival del jengibre, digo que comience la competencia. Rubén y Dalia Trepador, su pudín de jengibre es realmente delicioso. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ese es el conejito de jengibre más grande que he visto! Creo que... ¡Un momento, abuelo Gustavo! ¡Ese no es mi conejito! ¿Y cuál de los dos es el tuyo? ¡Déjenme probar! ¡Por favor! ¡Detente! ¡Eso me hace cosquillas! ¡Eso me hace cosquillas! ¡Se me hace cosquillas! ¡Es... ¡Sarifo, sacrificio! ¡Cuidado! ¡Aaigua! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Abuela Perla! ¡Eres la ganadora! ¡Viva! ¡Todo tuyo, Brigitte! Nada más pensé que diría esto, este... no, gracias. Bueno, creo que ya has comido suficientes golosidas. ¡Gracias a todos! ¡Creo que no comeré golosinas en mucho tiempo! ¡Aquí, Brigitte! ¡Aquí, Brigitte! ¡Aquí pronto, Brigitte! Y así termina otro viaje al bosque mágico... ...para visitar a nuestros amigos, los animalitos del bosque. ¡Hasta luego! ...y que todos sus deseos se hagan realidad. Hoy les ofrecemos unos abuelos sabios. Jaime vine con sus abuelos, y desea que ellos sean menos protectores. ¡Increíble! ¡La cabana de guardabosques! ¡Bienvenido, Jaime! ¡Puedes entrar! Supongo que mis abuelos le dijeron que venía. ¡Cómo deseo que no me protejan tanto! Recuerda esto. Las plantas pequeñas crecen mejor si las protegen. ¿Eh? Ya comprenderás lo que quiero decir. ¡Te vuelves pequeño! ¡Más pequeño! ¡Pequeñito! ¡Mmm! 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 ¡La veleta está lista! ¡Hola visitante! ¡Soy Pedro! Ellos son mis abuelos. Ernesto y Petunia. ¡Hola toro! ¡Soy Jaime! ¡Oh cielos! ¡Mi moza se despertó! ¿Cuándo terminarán de arreglar la cuna mecedora? En dos minutos estará lista Petunia Eso espero, los cachorros necesitan descansar Yo también, ¿eh? Hazle un nudo bien seguro, ¿de acuerdo, jovencito? ¡Claro! Mi abuela me enseñó muchos nudos ¡Ah! ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Háblate de mis abuelos! ¡Apresúrense! Ahora se despertaron los dos ¡Claro! La cuna mecedora automática ya está lista ¡Hora de cenar! ¡Hoy mis dientes! ¡Maravilloso! Cuando el resto de mi familia regresen de buscar miel Se sorprenderán con mi nuevo invento ¡Lé, las hojas de té! ¿Qué ves, abuela? ¡Ah! ¡Puedo ver un espíritu maligno muy cerca! ¡Y un viento malo que empieza a soplar! ¡Nos! ¡Ya! Estuvo muy cerca ¡Quispas! Después de esto le prestaré atención a las predicciones de mi abuela Usted tenía razón, señora Melero Gracias, pero esa criatura sigue merodeando por allí Tenemos que atraparla rápido ¡Qué hermoso! ¿Pero para qué sirve? Es para simular la noche durante el día y dormir a los bebés Creen que es de noche cuando no lo es ¿Ves qué oscuro está adentro? Tendré que entrar El tarro de miel está vacío Iré a buscar más ¡Yo les daré miel dulcita, bebés! Ahora solo necesitamos un silbato para imitar el canto de un ruiseñor Entraremos para hacer uno ¡Ay! ¡Mi pobre diente! Vengan con el tío Sarigüeya, bocadillo ¡Listo! ¿Quieres probarlo, Jaime? ¡Qué silencio! ¡Los bebés! Oh, no están Miren, Sarigüeya estuvo aquí Y los bebés también Miren, los engañó con miel Vamos, tengo un plan El abuelo Ernesto siempre tiene un plan Sí, mi abuela también es así Aún estamos a tiempo Apenas se está encendiendo la fogata para cocinar Bueno, esto es lo que haremos ustedes Oh, coman toda la miel que quieran Después prepararé un buen plato con los dos ¡Ya es de noche! ¡Qué rápido pasa el tiempo cuando uno se está divirtiendo! ¡Hasta la luna salió! Bueno, creo que me tomaré una siesta cortita ¡Corre, Jaime! Sí Me había engañado ¡Los atraparé! ¿Por qué recogiste esa colmena? Por eso nos descubrieron Por algo que me dijo mi abuela ¿Dónde hay artemisas por aquí? Por allí, en el cañón de artemisas ¿Por qué? Porque las abejas hacen mierda con las artemisas ¡Vamos! ¡Qué animalitos tan tontos! ¡Los atraparé en el cañón de artemisas! ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Nos atrapará! ¡Tenete abajo como carnava! ¿Carnada? ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Un cachorro en la mano vale más que dos en el plato! ¡Bienvenido a su casa, amigas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oh no! ¡Abejas! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Buen truco! ¿Cómo se te ocurrió? Mi abuela me contó que las abejas siempre regresan al sitio donde hacen su miel ¡Lanzarle a la colmena fue idea mía! Creo que los abuelos siempre tienen la razón Y entonces una estrella fugaz nos enseñó el camino para llegar a un campo de fresas inmenso No los estamos aburriendo con estos cuentos, ¿verdad? ¡Qué va! ¡Pero será mejor que regrese! ¡Mis abuelos deben estar preocupados! ¡Gracias por el mejor día que he pasado en mi vida! ¡Regresa de noche! Sean muy protectores, pero es porque te quieren y desean lo mejor para ti Y así termina otro viaje al bosque mágico para visitar a nuestros amigos, los animalitos del bosque ¡Hasta luego! Y que todos sus deseos se hagan realidad Sigan con peleas sin importancia Simplemente quiero... ¡No, no confundas las cosas! ¡No me grites! ¡No, señor, no te estoy gritando! ¡Siempre haces lo mismo! Les presento a Teresa Su deseo es tener una familia completamente feliz que no pelee nunca Hoy en el bosque mágico descubrirá que no hay familias perfectas ¡Hola, Teresa! ¡Oh, señor guardabosques! Había querido visitar el bosque mágico desde hace tanto tiempo Allí todos son muy felices Como deseo que mi familia sea igual a ellos ¿Igual a ellos? Tu deseo se realizará Te vuelves pequeña ¡Más pequeña! ¡Pequeñita! ¡Gracias! ¡San Rodolfo Saltarín! Hola, soy Teresa ¿Qué están celebrando? El aniversario del matrimonio de mis abuelos Todos los habitantes del bosque mágico están invitados Excepto los malvados zorrunos Una fiesta a la ocasión perfecta para robar el almacén general Y Pícaro, el malvado hijo de los zorrunos, me ayudará Oigan todos Les presento a Teresa Eh, debemos hacer algo ¡Nos vemos! Ya llegamos Mi escondite secreto Te cantaré la canción que escribí para mis abuelos ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Oh! ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Abuelos! ¡Feliz aniversario! ¡Wow! ¡Es maravillosa! ¡Sí! Además, con este eco cualquiera puede cantarla bien. ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! Excepto, claro está, Alelí Heraldo. Alelí, te presento a Teresa. Hola. Déjame cantar esta noche, Rodolfo. Puedes tocar la pandereta, Alelí. Necesito a una cantante de verdad. Yo canto en el coro de la escuela. ¿Cierto? ¿Podrías cantar conmigo? ¡Feliz! ¡Feliz aniversario! ¡Wow! ¡Cantas muy bien! ¡Wow! ¡Cantas muy bien! Ya verás, Rodolfo Saltarín. A las ocho en punto frente al almacén general, no hay problema, señor B. ¡Y no llegues tarde! ¡Fícaro, qué bestia! ¿Bestia? Es decir, Fícaro. ¡Qué bello! ¡Ah, sí! Por supuesto, vení a invitarte a la fiesta de los Saltarín esta noche. A las ocho, ¿y no llegues tarde? Ahora verás a Rodolfo Saltarín. ¿A dónde se supone que vas? Eh, eh, no, ningún lugar especial. Bien, entonces no te importará tener compañía. ¡Oh, no! ¿Quién lo invitó? Ya la hice. Te presento a Pícaro Sorrinos. ¿Quieres un poco de pastel? Uh-huh. No parece ser tan malo. ¡Oh! ¡A celebrar! ¡Oh, no! ¡Los Sorruno! ¡Oh, no! 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 ¿Tú los invitaste? ¡No, amigo! ¡Yo no los! ¡Ay! ¡Oh, pero qué desastre! Es la peor fiesta que he visto. Tienes que hacer algo respecto a esto. Sí, pero no es posible que a este tipo de cosas se estén pasando. ¡Recórcholis! ¿Alguien entró en el almacén general? No debe estar muy lejos. ¡Dala alarma! ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¡Deténgase! ¡Ah! ¡Qué buen escondite! ¿Por qué me culpas? Porque tú enviaste las invitaciones. La próxima vez tú enviarás las invitaciones. No, señor, de ninguna manera. Lo siento, Rodolfo. Esto es horrible. Es exactamente igual a mi familia. Yo soy el culpable de todo. Tal vez dejen de pelear si me voy de aquí. Dale esto a mis padres, ¿de acuerdo? ¿Qué estás diciendo? Puesto que jamás volveré a ofrecer una fiesta. Esta fue la última. ¡No, señor! ¡Por favor! ¡Eres muy mal organizador! No debiste dejarlos entrar, ¿de oírse? ¡No, señor! ¡La culpa es tuya! ¡Si no te has dejado! ¡Cállese ya! ¡Rodolfo se escapó! Rodolfo se escapó porque cree que tiene la culpa de que la fiesta saliera mal. Creo que tú sabes que sucedió en realidad. Por favor, han visto a Rodolfo. Se escapó. ¿Dónde estará? ¡Oh cielos, mi hijo! ¿Cómo? Rodolfo huyó. Cree que tienen la culpa de que los zorrú no hayan arruinado la fiesta. ¿De dónde sacaría esa idea tan extraña? Bueno, es mi culpa. Yo invité a picar porque me enfadé con Rodolfo ya que él no quería que yo cantara. Lamento que la fiesta haya terminado así y que Rodolfo se haya escapado. Pero la buena noticia es que nosotros sabemos dónde está Rodolfo, ¿verdad? Oye, lo siento Rodolfo. Ya hicieron las paces. Rodolfo, ahora debes regresar. Todos te están buscando. Les dije que yo era la culpable. ¡Cierto! ¿Cierto? ¡Viva! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! Miren, ¡Bien! ¡Es la mercancía del almacén general! ¡Vampirón la robó! ¿Cómo podremos agradecértelo? No es necesario. Vine aquí deseando que mi familia fuese perfecta, igual a las familias del Bosque Mágico. Pero ustedes no son perfectos, ¿cierto? Oh, no, no. Claro que no. Ninguna familia lo es. Lo importante es que nos queremos mucho. ¡Hasta luego! ¡Gracias! De ese modo, Teresa obtuvo algo mejor que su deseo. Descubrió que aunque sus padres peleen, eso no significa que no se quieran mucho. Y así termina otro viaje al Bosque Mágico, para visitar a nuestros amigos, los animalitos del bosque. ¡Hasta luego! Y que todos sus deseos se hagan realidad. No soy la guardiana de mi hermano. Les presento a Susana y a César. A pesar de que son hermanos, no se llevan muy bien. A decir verdad, cada uno desea que el otro desaparezca y no regrese nunca. ¿Dónde estamos? ¿No sabes nada? ¡En la cabaña del guardabosque! Tienes razón, Susana. Será mejor que entren de una vez. Se está nevando demasiado. Sí. Oiga, ¿no puedo ir solo? No lo creo, César. Deben realizar sus deseos claros. Se vuelven pequeños. ¡Más pequeños! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Susana! ¡Qué quiero pasar! ¡Mirad, déjame! ¡Rodolfo! ¡Mira! ¡Visitantes! ¡Hola! Soy Ortecia Saltarín y él es mi hermano Rodolfo. Soy Susana y este lamentablemente es mi hermano César. Bueno, será mejor que vengan con nosotros. La nevada está empeorando. ¡Oh, niños traviesos! ¿Dónde se habían metido? Ya comenzaba a preocuparme. Disculpa, abuela, pero nos topamos con Susana y César, que nos visitan. ¡Ese! Bien, no tienen frío. Bien, quítense esos abrigos húmedos. ¡Gracias! ¡Lo dije yo primero! No fuiste tú, fui yo. ¡Fui yo! Dejen de discutir. No importa quién haya dicho gracias primero. Ambos son bienvenidos. Creo que los bebés tienen hambre. ¡Oh, Dios! Ya casi no tenemos comida. ¡Oh, no! Tengo que ir al almacén. No habrá problema si voy en el trineo. Hortensia, no quiero que vayas sola. Oye, ¿por qué no te llevas a los visitantes? Están molestando los bebés con tu discusión. ¡Cómo me gustan las nevadas! El bosque mágico está completamente cubierto de nieve. ¡Déjeme ver! ¿Qué es eso? ¡Qué buena idea! Si hago que una inmensa avalancha caiga sobre el bosque mágico, ¡podré deshacerme de esos animalitos! Luego, cuando la nieve se derrita, el bosque mágico será sólo mío. ¡Mío! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Quiero queso suizo! ¡No! ¡Cerrar! ¡Compre suizo! ¡Qué tontería! ¡Ese queso está lleno de hoyos! Por favor, Susana y César, vinieron a ayudarme, no a discutir con Alelí y Leandro. ¡Listo! Esta manta evitará que los alimentos se mojen. ¡Buena idea, César! ¡La única que ha tenido en su vida! ¡Un... ¡Ojo! ¡Más! ¡Jamás podremos subir este trineo nosotros solos! ¡Está demasiado pesado! ¡Aquí estoy! ¡Vamos! ¡Santo! ¡Vuelve! ¡No nos tendremos que dar toda la vuelta! ¡Ay, qué cansada estoy! ¡Oigan, tengo una idea! ¡Vamos a jugar a las escondidas! ¡Leandro y yo empujaremos el trineo hasta la casa y ustedes nos encuentran! ¡De acuerdo! ¡Listos o no! ¡Allá vamos! ¡Vengan! ¡Seguramente se escondieron detrás de un árbol! ¡Ya se fueron! ¡Ven! ¡Vamos a escondernos debajo de la manta! ¡Ven! ¡Jamás puedes ocurrir a buscar debajo de la manta! ¿Qué es esto? ¡Es comida, señor Narizón! ¡Ahora no tenemos tiempo para esto! ¡Debemos ocasionar la avalancha! ¡Tráetela! ¡¿Qué es usted?! ¡Oigan! ¿Dónde está el trineo? ¿Lo dejamos justamente aquí? ¿No es? ¿Está la gorra de César? ¡Sí! ¡No se la quitan ni para dormir! ¡Miren! ¡Las huellas de vampirón y perigüella! ¡Seguro que capturaron a los muchachos! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Olvídelo! ¡Yo no soy la niñera de mi hermano! ¡Yo tampoco! ¡Ese no es el momento para estas tonterías! ¡Sus hermanos pueden estar en gravísimos problemas! Además, recuerden todas las cosas buenas que han hecho por ustedes! Bueno, a veces me ayuda a hacer la tarea. O con los trabajos de la casa. Bueno, parece que no es tan malo después de todo. ¡Y en los jamás había pensado en eso! ¿Vieron? ¡Vamos! ¡Tenemos que seguir esas huellas! ¡Oh no! ¡Va a ocasionar una avalancha para que caiga sobre el buse mágico! ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Comida de verdad! ¡Peripuilla! ¡Ven acá para que me ayudes con esta bola de nieve! ¡Claro, jefe! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Tengo una idea! ¡Amanfira primero! ¡Vamos! Odio, 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 odio. ¡Cállate! ¡No! ¡No pierdas de narices! ¡No caes! ¡Ajá, preamá, preamá! ¡Cuidado! ¡Santos cielos! ¡Te dirige hacia el bosque mágico! ¡Leandro, dame una mano! ¿Qué es papá Pedro? ¡Ya lo verás! ¡Agárrate! ¡Me tocamos! ¡Así es! ¡Ajá, preamá! ¡Ajá, preamá! ¡Ajá, preamá! ¡Se lo ganamos! Bueno, creo que esto merece un brindis. ¡Por mi gran hermano! ¡Espero que siempre estemos juntos! ¡Y por mi hermana! ¡De ahora en adelante trataremos de ser muy buenos amigos! ¡Ajá, preamá! ¡Ajá, preamá! ¡Ajá, preamá! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Vuelvan! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!